¡A ver dónde nos vamos! Salimos desde Mendoza y nos vamos a... ¡Italia! ¡A Roma! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Roma, esta ciudad italiana de más de 2 millones de habitantes, casi 3 millones de habitantes. Es el municipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más poblada también de la Unión Europea. Roma se destaca por sus plazas, edificios históricos, jardines, museos... El Vaticano también, el Vaticano... El Vaticano, la Plaza San Pedro, el Coliseo, el Circo Máximo, el Palatino y todo eso está a cuántos kilómetros de Mendoza? 11.733 kilómetros, acá a la vuelta está. Pero dame un avión, dame un avión que me voy... Bueno, el avión cuántas horas son más o menos, no sé yo. Y como 15. A ver... A ver, pero viste que ahora van con las escalas, entonces puede ser que salgas ahora y puede ser que llegues dentro de 3 días. Vamos a ver si esto le pasó a nuestro viajero, Gerardo Exbeikoff. Por allá anda. Hola. Hola, bienvenuti a tutti. Gerardo. Hola, galera. Mirá dónde estás. Hola, Sofie. Hola, Marce. Mirá dónde nos encontramos. Mirá dónde... Lo pasaba por acá, iba a comprar unas tortitas y no sé, apareció en esta plaza. Ay, pero qué hermosa. A ver, mostranos. Mirá, mirá, claro, son las 8 de la tarde ahí. Sí, mirá el cielo oscuro ya de noche. Acá ya a las 5 de la tarde empieza a estar de noche. Está algo fresquito para que yo se campera, es porque hay algo de fresco. Pero antes de empezar a mostrarles algo de la Fontana de Itrevi, de algunos negocios, de alguna gelatería, de un gelato, voy a decirles algo. Sí. Quiero que pidan ustedes dos, cada una, un deseo y yo voy a tirar la moneda para que se cumpla. Ay, qué suerte, qué bien este programa. Qué suerte, mirá, hizo enfermar a Rodi Gravina, lo mandó a la cama para venir acá para poder tirar el deseo. En ese momento. Cuando la filan la avisan, contamos como a tres, la tiramos. A ver, ya está. Ya está. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué lindo! Ahí va toda nuestra energía para que se cumpla. Para que se cumpla todo. Miren, yo lo principal que pedí, dicen que los deseos no se cuentan, pero este sí se puede contar, que todos tengamos salud. Creo que es lo principal. Es lo que mejor nos puede venir porque la salud es todo. Que se termine la pandemia. Creo que sí, creo que sí. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia? Yo quiero ir recorriendo, tengo una salida VIP acá. porque obviamente, ¡ah! No se esperaban esto, miren. Ah, el cambio de... ¡Ay, qué energía! Viste que los viajes te generan eso, Gerard. ¿Hace cuánto que estás en Europa? ¿Cuántos días? Hace ya dos semanas, así que vamos a subir. Tengo mi asistente, que no soy solo, chicas. Estás con Ramiro. Te fuiste con Ramiro. Con el maestro Ramiro Olvino, que lo vamos a mostrar en cámara. Eso te iba a decir, que lo quiero ver. ¡Hola, Rami! ¡Hola, Rami! ¡Hola, Rami! ¡Te saluda la chica! Sí, Ramiro sabe muchísimo, pero muchísimo de historia de acá de Italia, de museos. Así que estoy muy contento. Bueno, si se quiere sumar con vos y lo hacen juntos, vos dale nomás, como quieras. Es mi asistente en este momento. Vamos a entrar a esta pizzería. Ah, tengo que usar la... El barrijo. Quiero que vayan viendo los helados. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico eso! ¿Hay algún sabor raro? ¿Algún sabor raro? Raro, raro la panacota, ¿sí? Panacota. Panacota me pareció rara. ¿Y qué es exactamente? Exactamente, me suena. La panacota es un postre italiano del sur de Italia, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y es con crema, se hace con crema. Y se puede hacer, por ejemplo, no sé. Miren lo que es esto. Miren lo que es la marina. ¿Y cuánto sale comerse un helado si lo transformamos en pesos argentinos, por ejemplo? Mirá, justo tenemos acá un conico, tres euros. Tres euros. Tres euros. Chicos, ¿saben qué? Me dijo algo una amiga que el que cambia, el que hace el cambio... Te morí. ...pierde. No, claro. Te morí. Te morí. Ah, bueno, miren lo que es la noche. Pero, ¿cuánta gente hay? Muchísima gente sin mascarilla, como dicen acá. Acá, mirá, acá si ustedes quieren, tienen las castañas, que es el típico de acá. Las castañas las hacen en la calle. Esperá, la hacen, claro, tienen que tostarse, dice. No, ¿cómo se hacen? Sí, sí, las tostan, se abre, después se come lo de adentro. Ahí tienen una porción, sale cinco euros, como mínimo, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, si tienen zapatillas, acá todos estamos hablando del sector. La Fontana de Itrevi, se pueden ir viendo ahí. ¿Qué más tenemos? Quiero ir rápido al lugar donde hay como una callecita. Está lleno de callecitas acá para comer, restaurant, para sentarse. ¿Qué has probado de dulce rico? Exacto. Vos que sos especialista. De dulce, obviamente, obviamente, canoli lo pudieron ver en mis historias. Sí. Canoli, hay que probar porque, obviamente, en Beicóf los hice pésimos, ¿sí? Miren lo que es este. Miren lo que es acá. Que era andar más lento con la imagen, así no se nos corre tanto. Porque la verdad que hacía mucho que no veíamos Italia con tanta gente. Sí, pues hemos hecho otros Skype siempre como medido en gente, pero ahora mucha gente a pesar de la hora. Pero esas son pastas y pizza. Pasta y pizza que pueden probar acá. Pero, pará, eso sería como un... Todo lo queremos estar. Bueno, el profesor italiano está suicidándote, claro, porque no aprendí nada. Me di cuenta que es italiano. Bueno, acá también tenemos otra heladería. La gente como muy amable. Miren, acá hay uno que dice dulce de leche. ¡Chisque, Argentina! ¡Chisque, Argentina! ¡Viva la Argentina! Dice acá el heladero. Bueno, son todos muy amigables, la verdad que es muy lindo. Hay heladerías, muchas pizzas, muchas. Permiso, vamos pasando. Hay pizzas así también con cosas raras, no sé, yo pregunto. Sí, quiero encontrar una que vi antes de salir al aire. Bueno, ¿cómo están ustedes allá? ¿Bien? Bien, estamos. Bien. Vemos que vos estás mejor que nosotros, digamos. Nosotros estamos observándote. Yo quiero estar ahí, haciéndote compañía. Claro. ¿Cuántas horas tenés de viaje? Yo sé que ha sido un caos para vos llegar allá, pero en un viaje normal serían... Ha sido un caos. Más o menos a Madrid, son 13 horas. Sí. Y de Madrid a Italia, tenemos 2 horas y 50. ¡Gracias! Bueno, acá nos dejan ver, mostrar. De todo tienen para comer. Yo me quiero comer todo, chicas. Tengo un problemita de adicción a la comida y a los dulces. Pero bueno, quiero ver la cantidad de gente. Ya hay muchos lugares con decoración navideña. Claro, si eso está pasando. Te quería preguntar, aquellos que nos preguntan, porque estábamos hablando y me decías que... ¿Con qué vacuna se puede ingresar, digamos, a Europa? ¿Qué es lo que has visto vos? ¿Qué es mejor irte por Chile, por Buenos Aires? ¿A quiénes permiten ingresar, a quiénes no? Bueno, esa es una buena pregunta, Marce. Me voy a sacar la mascarilla porque ya no voy a entrar a ningún negocio. Acá la asistente me la sostiene. Mírenme. Yo consejo de amigos, vayan por Buenos Aires. Yo sé que los pasajes por Buenos Aires son un poco más caros, pero en Chile hay mucho lío, mucho lío para poder ingresar. La gente del aeropuerto de Mendoza no sabe mucha la información, la diferencia que hay entre pasajeros de tránsito que no salen a caminar por las calles de Chile a la gente que entra a Chile a caminar por las calles de Santiago. Entonces, hay una gran diferencia en eso. Eso la gente del aeropuerto, lamentablemente, no lo sabe. Entonces, te piden muchas cosas para entrar, como el Mevacuno. Y el Mevacuno se demora dos días en dártelo desde el gobierno de Chile, que es el que valida tu vacunación. Por ejemplo, a mí me llegó recién hoy y lo pedí hace dos semanas. O sea, que si yo tendría que haber esperado el Mevacuno, este viaje me lo pierdo. Así que yo aconsejo que salgan por Buenos Aires, que es mucho más fácil, es un poco más caro el pasaje, pero se evitan todo ese trajín. Yo estuve 15 horas esperando en el aeropuerto de Santiago de Chile para venir a España. Así que eso es lo que aconsejo yo, que salgan por Buenos Aires principalmente. Y después, cuando entras a Europa, cuando vas pasando, ¿qué te piden? Cuando entras a España, lo único que te piden es un código QR que tenés que llenar en la página del Ministerio de Salud de España y solamente traer el carnet de vacunación. No se lo olviden, porque acá en España, acá en Europa piden un Green Pass, que nosotros no lo podemos hacer porque el gobierno de cada país que cuando te vacuna, te lo manda el correo, ¿sí? Como nosotros no estamos vacunados, acá no hay forma de obtenerlo. Entonces, lo único que nos sirve son las cartillas de vacunación que nos han dado en el gobierno argentino. Así que es pasaporte más la cartilla de vacunación. Y acá también nos pasa en Italia, que es como relativamente... Cada uno hace, parece lo que quiere. Estoy en la plaza principal de la Unión de Italiana, ¿sí? Ahí me estoy preguntando a Ramiro porque yo con los nombres me lo olvido un poco. Y no nos dejaron pasar por no tener la vacunación que ellos querían. Pero, por ejemplo, al Vaticano... ¿Y cuáles te pedirían? ¿Cuáles son las permitidas? ¿Cuáles no? ¿Qué pasó con Sputnik? Las de la Unión... No, Sputnik no. No, porque claro. Esas no las aceptan. Ellos quieren las de la Unión Europea. Claro, moderna, Johnson & Johnson. Claro, fue el único lugar que tuvimos problemas. O sea, problemas. Que no me dejaron subir, igual no era mucho para perderse. Pero entramos al Vaticano y en el Vaticano no hubo ningún problema. En ningún momento nos pidieron el carnet de vacunación. En la mayoría de los museos sí te lo piden, pero mostrás el carnetito que nos dan allá. O bajás la aplicación, la aplicación iArgentina, y ahí también lo tenés ya escaneado. Yera, ¿qué otros lugares has conocido? Contanos. Bueno, ayer estuvimos en Pisa. Hicimos una corredera por Pisa. Conocimos Pisa creo que en tres horas. Increíble, maravilloso. La verdad que no lo puedo creer. Madrid es bellísimo. Toledo. Toledo es muy, muy lindo. Así que vamos haciendo ping-pong. Ahora estamos hasta el viernes acá en Roma. Y el viernes nos volvemos a Madrid para ya después retornar dos días más y retornar a Chile. Y de Chile veremos a dónde vamos. Ah, bien. Creo que tenemos que ir a Buenos Aires. Creo que no hay directos a Mendoza. Así que está como complicado Chile. Es un consejo de amigo. No vayas porque Chile me van a odiar. Pero está muy complicado. Está muy complicado, sí. ¿Y de ahí qué más nos podés mostrar? Ahí donde estás. ¿Estamos avanzando? Sí. Dale. Hay cosas para ver cosas de imanes y cosas que nos gustan. Bueno, a mí me gustan. Son todos imancitos. Todo está... El típico recuerdo. Claro. El típico regalo que uno puede llevar. Obviamente a mi mamá le voy a llevar unos de estos imanes que les encantan las colecciones. ¿Está? Vamos avanzando. Bueno, acá hay gente comiendo. Quiero caminar más despacio para que lo puedan ver bien. Miren, les voy a mostrar una carta de comidas para que más o menos tengan nociones de los precios, ¿sí? A ver. Miren, por ejemplo, cinco euros sale una ensalada mixta. Una caprese sale nueve euros. ¿Sí? ¿Está? Es la televisión. Acá tenemos a... Son muy simpáticos acá. ¿Qué simpáticos? Muy simpáticos los italianos. Son muy simpáticos. Y es que es una zona muy turística. Y una porción de papas fritas, cinco euros. Y gran recomendación. El que cambia, pierde. ¿Está? O sea, no multiplicar por nada. Claro. Porque si no, uno se amarga. Bueno, esto es raro. Hay gente comiendo y pasan un auto, por ejemplo. Ah, no, no. Claro. Y la calle es chiquita. Yo pensé que era peatonal. Ah, la... Pero mirá a cuánto le pasó del... Y no pasa nada, ojo. No pasa nada. La gente... La chica se ha vuelto y me dice ¿Quién está? Un auto casi me atropella. No. ¿Vos sabés qué? Me preguntaba... Gente, me pregunta esto. No sé si más o menos se puede sacar la cuenta. Que se van algunos meses a Europa. ¿Cuánto se necesita para... Ah, un número redondo, digo, entre alojamiento, alimentación. Bueno, ¿cuántos euros aproximadamente? Alojamiento, alimentación y pasajes para ir de un lado a otro. Creo que para pasarla bien más o menos unos mil euros. Mil euros. Con alojamiento, sí. Mil euros para pasarla bien, para no sufrir. Porque si uno viene a sufrir acá, no vale la pena. Algo que les puedo pasar un datazo es ir a comprar al súper. El súper acá, tanto. El súper de Roma, como en España, son muy baratos, así que no necesitan tener mucho dinero para comer. Obviamente hay comidas que son mucho más caras, pero, por ejemplo, en Madrid comimos una tortilla riquísima española y la compramos en el súper y estaba buenísima. Así que eso yo lo que siempre les aconsejo, desde mi humildad, ir a comprar al súper y te lo llevás, te calentás una sopita o haces un arroz o haces unos pideos con aceite, oliva y queso de cualquier supermercado es buenísimo. Claro, no te tenés que sentar en algún lugar que te sale mucho más caro, porque es verdad que venden eso como la lasaña, todo listo, que lo meten al microondas y ya está. Yo quiero mostrarles esto. Acá quería llegar, menos mal, la gente me va dejando, más mi asistente, más mi asistente. Ah, ¿te fue? Ramiro Tejo. Es que vas muy rápido, Gerard. Me ayuda porque quiero mostrarles todo, todo lo que hay, que es riquísimo. Esto, chicos, acá, mátenme. Piambres. Piambres, queso. Qué rico. No, es muy, muy, muy. A mí, personalmente, en cuanto a valores de precios, no me parece que sea muy caro si es que no hacemos la conversión, obviamente, y les pido, por favor, que ni me cuenten a cuánto está el dólar o el euro ahora en Argentina, porque me largo a llorar acá. No, 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 todo en baja, Gerard, todo en baja. Pero hay que disfrutar. La inflación estamos en el 25, no pasa nada. Es una pizza eso. Es que eso, no, una tarta. Claro, esto es como una chiabata, como un sándwich, ¿sí? Ah. Y aquello es una pizza tarta, o sea, hacen muchas cosas con la masa de la pizza, ¿sí? Ah, con masa de pizza. Me da una chica, yo me pongo a comer algo acá. Miren esta con camarones. Ay, qué rico. Mirá eso. Ay, qué rico. Che, Gerard, nos has mostrado todo salado, nada dulce. ¿Qué es tu especialidad? ¿Vos sabés qué? Sí, en mucha pastelería había en otra calle, pero en esa calle no, 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 no llegamos, o sea, no logramos llegar por la distancia. Bueno, pero acá en la zona no hay, bueno, acá está todo lo que tiran de Ferrari, los que sean fanáticos, obviamente, chicos, ustedes saben que yo no soy fanático del deporte, se nota a simple vista. Pero mucho rojo, ¿viste? Esta pelota, pero bueno, si acá quieren, pueden comprar cositas, ¿sí? Ajá. Ahí, Ramiro, Ramiro, ¿qué tenemos para esta cena? ¿Qué tenemos de cena hoy? Sopas, dice que hemos comprado sopas, así que vamos a comer sopas. No, Gerard, vos con eso no haces nada. Digo, porque venías diciendo que eras adicto a todo, que a todo, imagínate, una sopa, en la noche, te levantabas a las tres en la mañana a comer lo que encontré. Claro, obviamente, obviamente, miren, acá hay una licorería, ¿sí? Un limonchelo, el limonchelo, acá me están ofreciendo probar, pero no voy a tomar alcohol, porque si no me voy a, me voy a alcoholizar. Probá, probá por nosotras, probá, 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 te damos autorización. Bueno, y acá, acá llegamos a otra partecita, que acá hay, bueno, venden frutas, vamos a ver si podemos llegar a la fruta, la fruta está un poco cara, pero es la excusa perfecta del gordo para no comer fruta en el viaje, obviamente. Pero es que con todas las cosas ricas, ir a hacer dieta. ¿Tienen precio? Por ejemplo, Tienen precio, mira, por ejemplo, vamos a correr acá, la banana en el kilo sale 3, 3,90 euros. Esto que sería como la Clementini, que es como una mandarina más chica, 3,90 euros el kilo, ¿sí? La uva, miren la uva, la uva 6,50 en el kilo. La más cara es. Sí, sí, está cerradita la comida. Pero bueno, hay una variedad increíble, que eso nos llama siempre mucho la atención. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, vamos dando vueltas. Muchas heladerías. Y después ya el fondo. Me tomo un helado, te diré, porque sale casi como un helado. Claro, es que es la conversión que hago yo, chicas. Entre nosotros. Y sí, yo pruebo cosas ricas. La fruta es rica. Vamos a ver si tiene pastilla. Vamos a ver si acá hay pastelería. Vamos a ver, o es solamente heladería. No, es heladería. Es muy típico acá. Pero mirá, los helados son muy fanáticos de los helados, porque... Y aparte que está, es frío. Sí. Claro, hace frío, es verdad lo que dice eso, porque hace frío y lo siguen consumiendo mucho en el invierno. Sí. Miren, este tiene, es de limón, acá tenemos de, blackberry, blackberry, y va a decir, sí, cranberry. Qué rico. Algunas cosas, yo probé, unos helados son riquísimos. No quiero que nadie se me enoje, después de mi heladería amiga de Mendoza, no se me enoje, pero estos helados son increíbles, la verdad que son increíbles. Bueno, otro sabor tienen, otro sabor. Pero me quedo con las pizzas, la verdad que muy ricas. Sí. Qué es lo más rico que probaste. Qué es lo más rico, los canolis, que los comimos en Florencia, riquísimos. Y había unos conitos rellenos de crema de limón, y yo dije, no quiero pedirle las recetas a este hombre, obviamente no me lo iba a dar. Yera, después nos tenés que sorprender con alguna receta italiana, o alguna receta, no sé, de España. Sí, tengo que ponerme a buscar en la bibliografía que tenemos en casa, a ver qué receta hay. No, alguna de ahí, que te cuente. Alguna caserita. Sí, es todo muy rico, la verdad que es todo muy, muy, muy rico. Hasta ahora lo que he comido, todo ha estado perfecto. Y vuelvo a insistir, no me parece caro, así que si quieren viajar, no le tengan miedo, porque no está caro. O sea, yo siempre tenía la falsa expectativa de que todo iba a ser carísimo, y la verdad que todo está entre 3 euros, 4 euros, 2 euros, 2 bochas de helados, que no son las bochas de helados de allá, de menos, son mucho más chiquitas, 2,5 euros o 3 euros, a ver si el gusto no está mal. Así que bueno, no tengan miedo, no tengan miedo a viajar. Quieran, muchísimas gracias, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste, nos hiciste un tour por la gastronomía, por la fontana, por todo ahí de Roma, nos encantó, así que que sigan teniendo un lindo viaje, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Buen regreso. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, cualquier cosa, nos volvemos a contactar, cuando ustedes quieran, yo ya a partir del viernes voy a estar en Madrid, así que también podemos hacer una salida desde Madrid si quieren. Genial, gracias Gerard, saludos a Ramiro, mando un beso, chau, chau. Gracias, saludos a toda Mendoza, pásenlo bien y que tengan una linda tarde, y acá una buena noche. Gracias. Chau, nos vemos.